primera persona yo primera persona del singular yo tengo pero yo no soy tengo porque si un huracán se lleva todo y me deja tan solo con lo puesto yo seguiría siendo yo estoy pero atención porque aunque cambie de lugar aunque cambie de barrio de ciudad yo sigo siendo por las noches yo duermo pero no soy dormir porque cuando despierto sigo siendo yo yo canto y si no canto yo juego y si no juego yo estoy aquí y allá yo tengo yo no tengo yo canto y desencanto yo esta tarde no juego pero yo sigo siendo yo soy yo cuando soy no soy tener no soy estar yo soy ser en primera persona el singular Liliana Bodoc primera persona